Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá Chantal es una mamá, una mamá feliz con su hijo Una cantante agradecida con Dios por darme el don Una empresaria, entrenadora vocal, amo a mis alumnos y lo que podemos lograr juntos Feliz, Chantal es feliz Haciendo travesuras culinarias con Chantal aquí en Sonidos y Sabores del Mundo No se pierdan el programa que va a estar maravilloso este miércoles minutos antes de las 12 de la noche Aquí por supuesto en TV Perú, mucho más que ver Nadie sabrá que en tus brazos aborrachas de amor Me quedé No se pierdan el programa que va a estar maravilloso este miércoles minutos antes de las 12 de la noche No se pierdan el programa que va a estar maravilloso este miércoles minutos antes de las 12 de la noche